Él plantea de que no es posible si hay un empate. Imagínense, dos ministros borran, desconocen, cancelan una ley. Dos. No es abyección, es que traición a la patria es un concepto de mayor rango. Para no exagerar. Estas son acciones de traidor suelos. Gracias, señor presidente. El ministro Lainez, integrante de la segunda sala, se excusó para conocer y votar en el proyecto propuesto por el ministro Pérez Ayán. ¿Por qué se excusó? Porque ya había estado él participando y se demostró que él tenía un conflicto de interés y se excusó. Pero ya con esto reconoce que en los pasos previos ya había él incumplido con los procedimientos. Una vez que tocó a los ministros y ministras votar por el proyecto que concedía el amparo a las empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica, las ministras Yasmín Esquivel Mosa y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra de la propuesta del ministro Pérez Ayán. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar y el presidente Pérez Ayán votaron en favor de la concesión del amparo a las empresas privadas. Entonces, la votación terminó en un empate de dos votos a favor y dos votos en contra del proyecto que ampara a las empresas. Por su parte, el ministro presidente Pérez Ayán, de manera indebida, según el licenciado Barco, y contraviniendo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, manifestó que al tener voto de calidad por ser presidente de sala, votaba en favor de su propio proyecto. Lo anterior es una flagrante violación al procedimiento que debe regir en caso de empate en una votación de sala, en atención a que debió turnar el asunto a otro ministro o ministra, para que resolviera lo conducente, por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente. Por lo que me he preguntado, si se va… Para su conocimiento, transcribo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. El artículo 17. Las resoluciones en las salas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los ministros presentes, quienes sólo se abstendrán de votar cuando tengan impedimento legal. Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviera mayoría, él o la presidenta de la sala lo turnará a un nuevo ministro o ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. Esto es lo que dice la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior no se obtuviera mayoría al votarse el asunto, el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará por turno a una o un integrante de otra sala para que asista a la sesión correspondiente y emitir su voto cuando la intervención de dicho ministro o ministra tampoco hubiese mayoría, el presidente o presidenta de la sala tendrán voto de calidad. O sea, sí, pero cuando se termine el proceso con lo acontecido queda en evidencia que el ministro, presidente Pérez Ayán, se atribuyó un voto de calidad que no tenía y se omitió el mandato de la ley para transferir su proyecto de sentencia a un ministro diferente. Está claro, pero es que el licenciado Bartlett es abogado y está pensando que otro ministro va a resolver de otra manera. No, casi todos están confabulados. Entonces, por eso hace falta la reforma. Pero es muy claro cómo violan sus propios procedimientos. Entonces, qué bien que me preguntaste sobre esto y, bueno, el resumen, la conclusión es que hay que reformar el Poder Judicial y también buscar regresar del espíritu y la letra de la Constitución que se aprobó en el 17 y se fue reformando cuando todavía no dominaba por entero la oligarquía y modificaron la Constitución de acuerdo a sus necesidades. Entonces, eso es lo que pienso que se debe hacer. Gracias, Presidente.